Después de reuniones con representantes del Ministerio de Educación Pública, los padres de familia tomaron la decisión de abrir la Escuela de Los Ángeles en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Según informaron a TV Sur Noticias, se dio un plazo de 14 días al Ministerio de Educación Pública para que busque una solución definitiva al problema que denuncian, por lo que esperan que al 24 de marzo se tenga la respuesta definitiva. De lo contrario, el lunes 27 de este mismo mes volverían a cerrar el centro educativo. Y es que desde muy temprano, desde el lunes, un grupo de padres de familia cerraron la institución, molestos por el regreso de un docente, quien al parecer denunciaron por supuestamente observar pornografía mientras daba lecciones. Los padres de familia solicitaron el traslado del educador, afirman que han hecho una serie de trámites y apelaciones para evitar que les vuelva a lecciones a sus hijos y que ante la negativa del MEP, tomaron la decisión de cerrar. El educador ya tuvo un proceso disciplinario y se le ordenó el reintegro al centro educativo porque no se le comprobó el delito, lo cual molesta a los padres de familia quienes ya presentaron una apelación. En realidad se han dado varias situaciones, al cual se había puesto una denuncia por varios estudiantes. En realidad el fallo fue simplemente una suspensión, digamos, de 15 días del docente. En realidad él vio pornografía en el aula y entonces falló a favor de él en realidad. En realidad ahorita solicitamos la reubicación del docente, no lo queremos más acá. Entonces se hizo el recurso de revocatoria por la abstencia, digamos, pero eso no ha salido todavía. En realidad esto es por una denuncia que interpusimos algunas madres el año pasado, algunos padres el año pasado. Es un proceso que hemos seguido ya más de un año prácticamente que estamos en eso. Este año en febrero nos pusieron, nos dieron la resolución, la cual dice que el señor regresa, que se le suspenda en 15 días y regresa a darle clases a las niñas y a los niños, ¿verdad? Nosotros como padres no estamos dispuestos a aceptar que él regrese, puesto que no solo son tres niños, ahora cuatro niños que dicen lo que él hace, ya ahora salen más padres y más niños diciendo lo que él hacía. Y no, definitivamente no lo queremos en esta escuela. Nosotros ya hablamos con, bueno, hemos entregado más de, en una 100 firmas, en la otra 150 firmas. Incluso tuvimos una reunión acá, donde vinimos 50 padres de familia con el subdirector, don Danilo. No nos solucionaron nada, les hemos dicho, bueno, con todo el protocolo, el proceso entero, y no nos solucionan. Nosotros lo que estamos pidiéndole a ellos es que los reubiquen. Por supuesto que hay molestia. Todos los que estamos acá, en esta manifestación pacífica, totalmente, tenemos que haceres, pero nos preocupa la seguridad de nuestros niños. Necesitamos una respuesta pronta de la dirección regional. Lo que queremos es que nos avalamos al proceso, a lo que vaya a tardar, pero que ellos nos den un documento firmado donde nosotros podamos constatar que dentro de X cantidad de tiempo se va a solucionar el traslado de este señor, porque no podemos estar en nuestras casas, en nuestros trabajos, dedicados a nuestras labores, sabiendo que nuestros hijos, nuestras niñas, niños, corren peligro en la institución donde no debería ser así. Se conoce que para todos nosotros la escuela es una segunda casa, y queremos que los niños se sientan como tal, como que están en una segunda casa, cuidados que estén fuera del alcance de alguna persona que les haga daño. En realidad lo que solicitamos es eso. Porque tenemos ya bastante tiempo de estar lidiando con este profesor, que incluso se pone a ver cosas indebidas frente a los niños, y simplemente el MEP no nos da ninguna respuesta concreta, lo suspenden 15 días y igual lo regresan acá. Entonces lo que nosotros queremos es alguna respuesta del MEP, de las autoridades, con documentos firmados para tener nosotros un respaldo, y de esta manera que reubiquen al docente, ya sean cuestiones administrativas o donde no tenga que tener contacto más con niños. Nosotros estamos acá no solo por los niños de nosotros, sino por los niños de todo el cantón o de todo el país, porque es una situación bastante peligrosa. Debido a esta situación, los docentes y personal administrativo no pudieron ingresar a la escuela. En efecto, hoy nos presentamos con habitualidad a las 7 de la mañana, antitos a iniciar labores, y ya nos encontramos con la situación. Como usted dice, los padres de familia tienen un descontento importante desde hace ya varias semanas por el tema del compañero de educación musical. Este, lamentablemente, esto es algo que, pues, aunque lo hemos abordado desde hace ya aproximadamente tres semanas, a través de las indicaciones que hemos recibido de parte del Departamento de Asuntos Disciplinarios con el Manual de Atención a Conflictos, pues los padres de familia han mantenido su molestia, su inquietud, pues, porque no tenemos una respuesta clara de momento, ¿verdad? Entonces, ellos, el viernes incluso, nos reunimos en la mañana y conversamos nuevamente, y ellos me indicaban que probablemente hoy iban a tener un movimiento importante con el propósito de ejercer presión a nivel ya de autoridades superiores del MEP, porque, lamentablemente, estos casos, en muchas ocasiones, el alcance a nivel institucional se agota. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es remitiendo información, tramitando, aplicando el protocolo y trasladando los documentos, las situaciones que se están dando a las instancias correspondientes, ¿verdad? El caso fue tramitado por la Dirección Regional de Educación. Yo llamo a la cordura, a la paciencia, a poder conversar, poder resolver los conflictos. Sabemos que hay un disgusto de una pequeña parte de padres de familia con respecto a un docente, pero ya el docente fue juzgado y necesitamos también que se le dé la oportunidad. En este caso, me decía usted, tal vez si hablamos un poco, don Rolfo, la situación viene desde hace tiempo, se le abrió un proceso disciplinario que ya se resolvió, tengo entendido. Correcto. Ya el Ministerio de Educación resolvió un conflicto que hubo y fue sancionado. Ya no se puede sancionar dos veces, por lo tal motivo, el compañero debe de incorporarse. Está en todo su derecho. Esa es la razón que llamamos la atención a los padres de familia para que le den la oportunidad de que se pueda volver a incorporar y no tener ninguna dificultad ni ningún proceso que puedan ir a traer en detrimento de los niños. Ahora los padres de familia esperan que mientras está el proceso, el docente no asista al centro educativo.